Si quieres aprender a ganar dinero por internet con aplicaciones desde tus celulares, computador o tablet sin invertir ni un solo centavo, quédate en este video. Existen miles de aplicaciones en internet que te pagan por hacer simples actividades desde tu celular, computadora o tablet. Desde aplicaciones que te pagan por completar una encuesta, ver un anuncio o grabar un video, entre otras cosas más, verás a continuación. En el video que verás a continuación aprenderás a ganar dinero con aplicaciones. Te mostraremos 15 aplicaciones con la cual tu vas a poder generar ingresos en dólares por internet desde tu celular, desde tu computadora o tablet para que puedas emprender y aprender a ganar dinero por internet con aplicaciones. Como te mencioné anteriormente, vas a ganar dinero desde tu computadora, celular o tablet. O sea que puedes tener cualquiera de los tres dispositivos y vas a poder generar ingresos con este método que te mostraré a continuación. Suscríbete y lo mejor de todo sin invertir ni un solo centavo. Acá no vas a tener que invertir ni un solo centavo. Te voy a mostrar cómo tú puedes poder ganar dinero en dólares sin invertir ni un solo centavo. Solamente utilizando tu tiempo y también sin importar en qué país vivas vas a poder ganar dinero. Este método está disponible para todos los países del mundo. Así que no te preocupes el país en el que vivas. Vas a poder ganar dinero con este método y con las aplicaciones que te voy a mostrar a continuación. Y como es de costumbre quiero darte unos consejos antes de ver este video. Por favor presta mucha atención porque esto es vital para que puedas aprender lo que te mostraré a continuación. Mi recomendación número uno es que mires el video dos veces. La primera vez es que veas el video vas a analizar la información y qué es lo que te planteo en el video. Quiero que veas paso a paso todo lo que hago en el video y analice la información. Si te conviene la información. La segunda vez que veas el video vas a hacer todo paso a paso. Todo lo que yo haga en el video lo vas a hacer. Ya en la segunda vez que veas el video lo vas a hacer. Vas a ir haciendo todo paso a paso para así poder hacerlo mejor. Porque ya la primera vez que hayas visto el video lo vas a analizar. Y en la segunda ya vas a ir haciendo todo paso a paso. Se te va a hacer mucho más fácil y más fácil de aprender. La recomendación número dos es que no es obligatorio tener celular. Estas aplicaciones funcionan tanto para computadoras como para teléfonos o tablets. Así que no es obligatorio que tengas un celular ni tampoco es obligatorio que tengas un celular de alta gama. Con un celular que se le puedan instalar aplicaciones es todo lo que necesitamos para esto. La recomendación número tres es que todas las páginas web estarán en el primer comentario de este video. Es decir debajo de este video dejaré todas las aplicaciones que te mostraré a continuación. Dejaré el enlace de cada una de las páginas para que puedas entrar y puedas registrarte en las mismas. Antes de iniciar el video te recomiendo suscribirte a mi canal ya que toda la semana estoy subiendo videos de como ganar dinero por internet sin invertir ni un solo centavo. Si te interesa el tema suscríbete a mi canal para que puedas recibir un video todas las semanas de como empezar a ganar dinero por internet. Ya actualmente subimos dos videos o varios videos de como tu puedes ver ganar dinero con muchísimos métodos que tengo aquí en este canal totalmente gratuito. Así que te animo a que te suscribas a mi canal para que puedas recibir todas esas informaciones. Ok y ahora si empecemos con el video. La primera recomendación que te hago es que te crees una cuenta en Paypal. Ya que por aquí es una de las formas que vamos a recibir dinero de las aplicaciones cuando ganemos. Hay algunas aplicaciones que nos pagan directo a nuestra tarjeta, directo a nuestra cuenta de banco. Hay otras que nos pagan mediante Paypal. Así que yo te recomiendo que te crees una cuenta en Paypal para que puedas empezar. Para registrarte en Paypal, entras a Paypal.com, entras a esta web y haces clic en abrir cuenta. Seleccionas una cuenta personal y llenas el formulario y ahí tendrás tu cuenta en Paypal. Ok y aquí estamos en la primera aplicación. Lo primero que vamos a hacer es traducirla, la aplicación para eso es obligatorio que tengamos el navegador Google Chrome instalado en nuestra computadora o celular para que podamos traducir la página y sea un poco más sencillo. Vamos a traducirlo para eso vamos acá a este símbolo de Google y lo ponemos en español. Entonces, acá tenemos la primera página web. La página web que tenemos es SAP Surrey. Esta página es para completar encuestas y nos van a pagar. En esta página nos podemos registrar tanto desde un teléfono celular y desde una computadora. Como pueden ver, esta página ya ha pagado más de 30 millones de dólares. Es decir, que es una página totalmente confiable. Es una página que podemos ganar dinero sin invertir ni un solo centavo. Como pueden ver, acá hay más de 12 opciones diferentes de retiro. Es decir, que nos pagan por medio de Paypal, nos pagan por medio de una tarjeta, directo a nuestra tarjeta de crédito o débito. También una de las opciones es que nos van a dar Giscard de Amazon para nosotros, para nosotros poder comprar objetos en Amazon. Esa es una de las formas. Acá pueden ver unos testimonios de las personas que ya están ganando con nuestra página. Acá están sus redes sociales. Y para nosotros, registrarnos. Hacemos clic en suscribir y llenamos los datos. Acá estamos en la segunda página. Para eso vamos a proceder a ponerla en español. Ahora sí, como pueden ver, todo está en español. La segunda página que tenemos es Honeygain. Honeygain es una web que la tenemos tanto en computadora como en Android y también en Apple. Como pueden ver, es una aplicación que nos va a pagar por compartir nuestro internet. Acá pueden ver más o menos un cronograma. Para nosotros obtener ganancias con esta página nos dice, instalemos la aplicación. Luego instalada la aplicación, conectamos a dispositivos, la activamos. Y luego entonces vamos a empezar a ganar dinero. Es decir, Honeygain nos pagará a nosotros por compartir el internet que no utilicemos. Vamos a aprender la aplicación y la aplicación empezará a consumir internet que no utilicemos. Y por eso nos darán dinero. Como pueden ver, aquí tenemos un estimador de ganancias. Por ejemplo, si brindamos 10 GB de internet al día, podemos obtener hasta 30 dólares mensuales. Pero si brindamos, por ejemplo, 100 GB de internet al día, nos pueden ganar hasta 300 dólares mensuales. Como pueden ver, es una página muy fácil de utilizar y también nos dan un 10% de las ganancias de cada persona que invitemos a la página Honeygain. Esta es una página muy recomendable y es una página seria y que está pagando actualmente. Así que te recomiendo que te registres en ella. La tercera página que tenemos en nuestra lista es Swatboot. Swatboot es una página que nos pagará por hacer distintas actividades dentro de la misma. Por ejemplo, de comprar en alguna tienda afiliada a Swatboot, nos pagará. Por completar encuesta, nos pagará. También por ver anuncios, nos pagará. Por muchas actividades más nos van a pagar. Como jugar, nos van a pagar. Esta es una página muy buena. Como pueden ver, nos pagan por responder encuesta, ver video, descubrir oferta, buscar en la web mediante un buscador que tienen ello, jugar en línea también. Y por la aplicación, eso es muy importante. ¡Suscríbete! Honeygain es una aplicación que nos podemos utilizar en la web mediante la computadora o mediante nuestro teléfono inteligente. Podemos hacer clic acá en registrarse para poder crear nuestra cuenta o descargar la aplicación de Swatboot. Así que esta sería nuestra página número 3. En nuestra página número 4 tenemos a Productube. Productube es una página que nos paga por hacer videos desde nuestro teléfono. Como pueden ver, por acá los pasos para comenzar a ganar son registrarnos, grabar un video, subirlo a la página Productube y obtener ganancias. Como pueden ver, podemos ganar desde 50 hasta 80 dólares por una hora de esfuerzo. También acá tenemos la forma en la cual vamos a ganar, sería haciendo videos cuando vamos a comprar en una tienda y también haciendo videos desde nuestra casa. Productube está disponible tanto para Apple y para Android. También la podemos utilizar directamente desde su web, productube.com. Las recompensas se harán dentro de cada 48 horas después de que nosotros crear los videos. Ahora, acá tenemos los ejemplos de cómo deben ser los videos. Tenemos también los testimonios de personas que ya están ganando Productube. Y en nuestra página número 5 tenemos a ShotKid. ShotKid es una página que nos pagarán por hacer distintas actividades. Como por ejemplo, puedes ganar puntos con entrar a páginas que están dentro de la aplicación. También escaneando códigos de barra de productos seleccionados en tiendas seleccionadas directamente con nuestro teléfono. También tenemos otra opción de ganar dinero. Cuando escaneamos el recibo de compra de alguna de las tiendas seleccionadas que están ShotKid, por ejemplo. Tú vas a Walmart, haces una compra de X o Y producto. No necesariamente un producto que ellos hayan mandado a comprar, sino un producto que tú quieras. Por ejemplo, algún shampoo o algún tipo de producto. Escaneas el recibo de esa compra. Lo sube a ShotKid y ellos te van a pagar puntos por esto. También nos van a pagar por el dinero consumido con algún tipo de tarjeta que tengamos asociadas a ShotKid. Otra forma es hacer compras en línea mediante un enlace que ellos nos darán directamente. Hacemos la compra, por ejemplo en Ebay, y nos darán puntos por esto. También otra forma que tiene ShotKid es ver videos. Por ver videos nos van a pagar también. Y esta es una página que está disponible en Apple y en Google. Nuestra página número 6 es Tolula. Toluna es una web que nos va a dar ganancia por completar encuestas en internet. Como pueden ver, Toluna trabaja con marcas reconocidas. Acá tenemos los testimonios. Es una página muy simple. Es una página que nos va a pagar por llenar encuestas. Para registrarnos, hacemos clic en este botón azul y llenamos los datos. Es una página que está en inglés como en español. Nuestra página número 7 tenemos MyPoint. MyPoint es una página que nos pagará por hacer compras en Amazon mediante el enlace que ellos nos darán y nos van a retomar hasta un 40%. Es decir, que si tú en Amazon haces una compra de 100 dólares, ellos nos pueden devolver a nosotros hasta 40 dólares. MyPoint nos darán 10 dólares cuando nos registremos. Así que es una página muy buena que nos van a dar un bono de bienvenida de 10 dólares. Tanto como en Amazon y puede ser también una tarjeta de regalo Visa. Esta página funciona con muchas de las páginas reconocidas. Amazon, eBay, Mazing, Target, Walmart, Expedia. Miren lo interesante Best Buy y muchísimas otras páginas muy famosas. Como pueden ver, nos van a dar 10 dólares de bono una vez que nos registremos. Esta es una página muy buena y recomendada. En el puesto número 8 tenemos InboxDollar. InboxDollar es una página que nos pagará por ver televisión, llenar encuestas y hacer compras en línea. Esta página está dando un bono de 5 dólares una vez que nos registremos. Para registrarnos ponemos nuestro correo, la contraseña y repetimos la contraseña. Como pueden ver, esta es una página web que está funcionando. Y es una página web que tiene distintas formas de ganar dinero. Hasta por leer correo. Es una página muy famosa y ya ha pagado más de 50 millones, 59 millones de dólares. Acá tenemos las opiniones de los miembros de personas que ya han cobrado y están generando dinero. Como pueden ver, es una página web que ha trabajado con marcas muy famosas. Y en nuestra página número 9 tenemos a Subay Sabi. Subay Sabi es una página web que nos pagará por llenar encuestas. Como pueden ver por acá, esta página web funciona. Que empresas grandes envían encuestas y nosotros las llenamos. Y por eso nos vamos a ganar dinero. Es una página web que está disponible tanto en aplicaciones como en la misma página web. Para registrarnos hacemos clic acá donde cargamos la aplicación de Super Sabi. Página número 10 tenemos a Gasper Ray. Gasper Ray es una aplicación que está disponible solamente para Android. Es una aplicación que nos va a pagar de distintas formas. Tanto como por llenar encuestas, ver anuncios, entre otras formas más. Es una aplicación que tiene funcionando muchísimos años. Como pueden ver por acá, tiene buenas opiniones. Tienen 4.4 de 5. En el Google Play, entonces como pueden ver por acá, por acá tienen muchos reviews. Muchas opiniones o buenas dentro de la misma aplicación. Es una aplicación que está funcionando muchísimo tiempo y está pagando. Así que te la recomiendo. Suscríbete, suscríbete. La aplicación número 11 tenemos es Panel A, Git Panel A. Git Panel A, como pueden ver por acá, es una aplicación que realiza sorteos, que realiza encuestas. Y por eso nos va a dar puntos a nosotros, lo cual lo podemos canjear. Es una aplicación que está disponible tanto para Apple y para Google Play. Y en el puesto número 12 tenemos a Bitfruga. Bitfruga es una página web que nos dará una devolución de dinero por cada compra que hagamos. Tal y cual vimos otra aplicación que hacía lo mismo. Esta aplicación, por ejemplo, cuando tú compras en Amazon por 100 dólares, nos pueden devolver hasta 40%. Es decir, 40 dólares. Esta es una compra de 100 dólares mediante el enlace de Bitfruga o un código de cupón que ellos te den. Y te pueden devolver hasta 40%. Como pueden ver por acá, tienen muchísimas tiendas asociadas a Amazon, a Wordman, a Ebay, a Amazing, Booking, Cibar, Tarkin. Muchísimas aplicaciones. Como pueden ver por acá, esta aplicación tiene un bono de bienvenida de 10 dólares. ¡Suscríbete! Es decir, que nosotros nos registramos ahora mismo, nos van a dar 10 dólares. El dinero que generemos, suscríbete. En Bitfruga lo podemos cobrar mediante PayPal, mediante un cheque directo también o un depósito directo a nuestra cuenta de banco. Como pueden ver por acá, es una aplicación que funciona con muchísimas páginas web. Esto es muy importante. Y la página número 13 es Genspy. Genspy es una aplicación que está disponible tanto para Apple, tanto para Google, para Android. Es una aplicación que nos va a pagar cuando vemos videos, realizamos algún tipo de encuesta, compramos en internet, completamos alguna oferta también cuando realizamos alguna búsqueda mediante el navegador y muchas actividades más que ellos tienen dentro de la aplicación. Nos van a pagar mediante tarjetas de Amazon, Paypal, Wordmark y muchísimas más formas de pago. Y en la aplicación número 14 tenemos BAT. BAT es una aplicación disponible en Google Play para dispositivos Android. BAT es una aplicación que nos permitirá ganar puntos y luego canjearlo por dinero o por Amazon GizCard. Es una aplicación que nos va a pagar nosotros por realizar actividades físicas. Iremos completando actividades físicas, es decir, ejercicios que ellos nos pongan a nosotros. Y luego nosotros por eso nos van a dar puntos. Esos puntos los podemos canjear por dinero en efectivo o por premio. Y en última aplicación tenemos a GoodMe. GoodMe es una aplicación que nos va a pagar por dar una opinión de algún tipo de producto en específico. Este en alguna de las webs como Amazon, eBay, etc. Y también por realizar búsquedas en el navegador. Como pueden ver por acá. También por ofertas que ellos nos pondrán. Si la aprovechamos nos van a dar algún tipo de punto. Estas ofertas serían desde comprar algo o asociarse a algún servicio. Y por eso nos van a dar algún tipo de beneficio. Que luego lo podremos canjear por dinero. También es otra de las formas con las cuales podemos ganar dinero. Es cuando realizamos algún tipo de búsqueda en Google. Ellos nos van a pagar por eso. Como pueden ver por acá es una aplicación que está pagando actualmente. La tenemos disponible en Apple y en Android. Bueno este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirse a mi canal. También todos los enlaces estarán en el primer comentario de este video. Suscríbete a mi canal. Y antes de irte te dejo aquí una lista de reproducción. Y abajo te dejo un curso gratis también para que lo aprovechen. Mira esta lista de reproducción. Mira esta lista donde te dejo varios videos que te enseñan a ganar dinero por internet. Te enseño también a hacer una página web. Abajo te dejo un curso gratuito. Entonces ves a la lista. Ves, ves, ves a la lista. Suscríbete, suscríbete. Ves a la lista, ves a la lista. Suscríbete, suscríbete y ves a la lista. Allá, allá te dejo un video bien elegante. O sea, rápido, ¿qué esperas?